La Tierra esférica, esa imagen que tanto se ve en pantallas alrededor del mundo, pero que nadie ha visto con sus propios ojos. Esa imagen fue mostrada por primera vez tras el supuesto aterrizaje lunar en junio del año 1969. Es obvio pensar que en poco tiempo esa imagen estuviera al alcance de todos en primera persona, sin pantallas de por medio. Sin embargo, eso no solo nos sucede, sino que los viajes tripulados a la Luna también brillan por su ausencia. Llegados a este punto, es inevitable buscar patrones en los viajes realizados en este mundo para saber qué está sucediendo, ya que hay detalles más que suficientes que hacen dudar cuanto menos del modelo y argumento oficial. Para ello, vamos a mirar en distintos vuelos. Este primer viaje nos llevará al vuelo de China Airlines 006. El viaje con origen en Taipei, con un Boeing 747, tenía destino en Los Ángeles. En mitad del vuelo, el Boeing 747 empezó a tener fallo en el motor número 4, hasta finalmente apagarse por completo. El avión empezó a virar lentamente hacia la derecha. Minutos después, el 747, se le apagaron sus cuatro motores y el avión empezó en caída libre dirección al mar. Los estabilizadores traseros se empezaron a desintegrar debido al estrés aerodinámico. Finalmente, el piloto, después de caer más de 20.000 pies, consiguió encender y enderezar la aeronave. Sin embargo, todavía no estaban fuera de peligro, ya que el avión estaba bajo de combustible y decidieron tomar tierra en el aeropuerto más cercano. Ese aterrizaje de emergencia se realizó en San Francisco, es decir, 600 kilómetros más al norte de Los Ángeles. Ahora bien, viendo el patrón de vuelo en una terrasférica, vemos que el vuelo no pasa cerca de San Francisco. Además, en la investigación del propio reporte, apareció que dicho vuelo pasó por el jet stream del hemisferio norte. Sin embargo, vemos que en el globo, este viaje no pasa cerca de ningún jet stream. Cuando esta línea se dibuja dentro del mapa glisson, los patrones encajan a la perfección y cobran todo el sentido. Además, se utilizó una teoría alternativa según los expertos, ya que concluyeron que el vuelo sobrevoló sobre zona volcánica y por ello el motor número 4 acabó fallando. Otra vez la conclusión de los investigadores no tiene lógica alguna sobre la esfera, pero otra vez sí sobre el mapa glisson, donde vemos que vuela literalmente sobre la zona volcánica. Esto abre una cuestión, porque que estos vuelos sobrevuelan el Pacífico no es mi argumento. Son las propias aerolíneas las que muestran patrones de vuelo sobrevolando el Pacífico cuando esto no es así. Fijaros bien. ¡Gracias! 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 Esto nos lleva tiempo atrás. El canal de Quantum Fracture sacó un vídeo llamado Tierra plana vs. Tierra esférica. Su argumento estrella fue sobre los vuelos. Utilizó un truco como argumento, pero desde este vídeo mostraremos tal truco. Quien hizo tal argumento no sabemos si fue él o sea ese Quantum Fracture o quizás quien está detrás de la edición de sus vídeos, quizás una productora. Sea como fuere, vemos como en este vídeo, con más de 3,6 millones de visitas, utilizó la comparativa de dos vuelos, uno de Madrid a Miami y otro de Sao Paulo a Johannesburgo, en África. Los resultados en estos viajes que utilizó como comparativa fueron exactamente iguales, demostrando que en el glisson estos no deberían de encajar y al tardar exactamente lo mismo, estos se encajaban en el globo. Astuto él, ya que su argumento era correcto y los datos que utilizó también, queriendo decir que esos viajes eran una prueba irrefutable de la inexistencia del mapa glissón como un modelo correcto. ¿Y dónde está el truco que utilizó? Simple, utilizó la dirección de los viajes como método para cuadrar los horarios. Otra vez poniendo a la misma vez los vuelos, cuadran más en el mapa de Alexander Glisson. Llegado a este punto, cabe preguntarse por qué Quantum Fracture dio esos datos. ¿Se equivocó haciendo que todo le cuadrara al azar? ¿O lo hizo a sabiendas que tenía que cuadrarlo de cara a su audiencia y por ello invirtió la dirección de ambos vuelos? Volviendo a los vuelos, vamos a fijar la vista en el vuelo SQ351 de Singapur Airlines, con salida en Copenhague y destino en Singapur. A mitad de vuelo, un miembro de la tripulación necesitó asistencia médica. Cualquiera pensaría que un vuelo de Copenhague-Singapur debería enseguida tomar el sur para bajar en una esfera, porque vemos que el aterrizaje de emergencia en realidad lo realizó en Moscú. Viendo el patrón en el mapa esférico, vemos que no tiene sentido alguno aterrizar en Moscú. Sin embargo, en el mapa Glisson, esta es una parada que literalmente le coge de camino. De aquí vamos a irnos a Sudamérica y vamos a repasar el vuelo de Lufthansa LH-543, saliendo este desde Bogotá a su destino final, en Frankfurt. El vuelo en principio iba correctamente, sin embargo, a mitad de vuelo, una mujer embarazada empezó a dar a luz. Como tal, el capitán decidió hacer un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, cuando aterrizaron, ya lo hicieron con el bebé en manos. Mirando donde se realizó el aterrizaje de emergencia, vemos que se tomó tierra en Manchester. Viendo el patrón de vuelo en una tierra esférica, este aterrizaje no tiene ningún sentido, ya que el vuelo entra por el oeste de España y de Francia, teniendo ambos países decenas de aeropuertos disponibles para dicho aterrizaje. Sin embargo, este vuelo decidió aterrizar en el norte del Reino Unido, ¿por qué un vuelo desde Sudamérica necesitaría hacer un vuelo por el norte de Inglaterra para llegar a Frankfurt? No tiene absolutamente ningún sentido. Solo viendo el patrón del aterrizaje en un mapa glisson es cuando todo empieza a cobrar sentido, ya que la línea recta se dibuja literalmente por encima de Manchester. El hecho es que resulta curioso que antiguamente las aerolíneas utilizasen el mapa glisson para utilizar patrones de vuelo. Hecho, por cierto, que podemos ver en este mapa de 1945. Además, también quería citar el mapa de un suscriptor que envió a mi correo las fotografías de un viejo mapa. Juan José Ramallo me indica que este era de un piloto italiano que volaba en Argentina en la década de los años 40. Su hijo lo heredó y él, al mostrar interés, decidió mostrarme la foto. Curiosamente, vemos otra vez el mapa glisson. Otro claro ejemplo es este mapa que se utilizó para saber las rutas en el primer conflicto mundial. Todos los vuelos otra vez están mostrados sobre este mapa. Es decir, vemos que en el mundo de la aviación era ampliamente utilizado durante las cuatro primeras décadas del siglo XX. Y no solo en el mundo de la aviación. Un claro ejemplo, haciendo referencia a los usos horarios, es este mapa de Isaac Fales, del año 1901, donde otra vez vemos este mapa mostrando cómo funciona perfectamente el sistema horario sobre este mapa. Además, el concepto de dichas medidas dice que está basada en la aparente revolución del Sol sobre nuestro mapa. En dicho mapa, se pueden leer citas de agradecimiento y admiración entre ellos de un decano de la Universidad de Chicago, que indica que estoy interesado en esto porque había diseñado un reloj para hacer exactamente esto, para poco después decir que había cumplido su sueño. En la Universidad de Michigan también recibió muy buenos comentarios, o también, por ejemplo, del diario de relojeros de Berlín, en Alemania, indicando que es una gran tabla horaria y el mejor reloj del mundo. También, el diario de joyeros de Nueva York indicó que este mapa dice de primeras lo que un largo sistema de reglas tendría que hacer, para luego rematar con la frase que dice es una maravilla de ingenio matemático. Es increíble como se le falta el respeto hoy en día a un mapa que, como hemos visto, era alabado por joyeros y universidades. Si a principios del siglo XX dicho mapa era el más preciso tanto para aerolíneas como para los usos horarios, quizás es porque este mapa se acerca enormemente a la realidad, ¿no? Antiguamente, el mapa Gleason era una constante antes de que computerizaran los aviones, y también para tener precisión sobre información horaria a nivel mundial, ya que el mapa Gleason, si bien no es perfecto, era y es el mapa más preciso de todos. Dicho esto, quería agradecer el respaldo a todos los miembros del canal, un fuerte abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.